Bueno, José, hoy nos seguimos con el encuentro del primer módulo, espero que la primera clase que tuvieron las compañeras Romina y Dayana, la verdad que fue una clase excelente, y el debate que se hizo al final, la idea es eso, que al final de cada uno de los encuentros podamos entre todos debatir las cuestiones, obviamente, que tienen que ver con el temario que se dio, u otras cuestiones que tienen que ver que a ustedes se le han producido en el ejercicio de la profesión, y entre todos poder desaznarnos y poder enriquecernos con las distintas herramientas que podemos utilizar a la hora de abordar las violencias de género en el ejercicio profesional. Hoy seguimos con el módulo 1, perspectiva de género en el ejercicio de la profesión, y José Espina, te deseo dar la palabra, así vos presentás a las expositoras del día de la fecha. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos, a todas, nos alegra, porque nos llegaron varios comentarios de diferentes lugares que les gustó la primera clase, así que espero que les guste cómo sigue el curso. Quería comentar que por ahí en la primera reunión hicimos tanto hincapié, cuando armamos la capacitación con el Colegio de Abogados, ¿qué es el cuerpo? Por ahí no contamos que era el cuerpo de abogados y abogados, y algunos no la conocen, ya que las capacitadoras son todas, en su mayoría, además de las citas de la Comisión de Género, son del cuerpo de abogados y abogados. El cuerpo de abogados y abogados es un organismo que depende de la subsecretaria de Acceso a la Justicia de Nación, que patrocina jurídicamente en lo que es la provincia de Buenos Aires, solamente estamos en la ciudad de La Plata, no estamos en el interior aún, la idea es que podamos estar, que el cuerpo se extienda y podamos llegar a cada rincón del país, pero patrocinamos jurídicamente gratuito, de forma gratuita, a víctimas de violencia de género y de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. También hacemos acompañamiento de interrupción legal del embarazo, en los casos que también la niña, niño o niña, haya sido víctima de una situación de abuso sexual. Quería comentar esto porque muchos no saben, bueno, lo que era el cuerpo, para que conozcan dónde es que trabajamos nosotras y cuál es nuestra tarea. Nosotras desde el cuerpo ayudamos y acompañamos a las abogadas que están en el territorio, de hecho acá veo a una de nuestras abogadas que están en el territorio, que es Lara Galeano, acompañándonos en este curso. Sabemos que muchos de ustedes han inscrito también en lo que fue el curso TAC, y nosotros hoy en día tenemos seleccionadas dos abogadas que han aprobado el curso TAC, y la idea es que a medida que se vayan generando nuevos cupos, nosotras desde esa lista de mérito del curso TAC vamos entrevistando y contratando nuevas abogadas y abogados. Quería comentar porque por ahí no hicimos hincapié en que era el cuerpo y justamente, el curso TAC es un curso de transformación actitudinal en género, que se hizo en el año 2018, Maru, ya tengo un lío de horarios también. Sí. 2018 fue, ¿no? Sí, se hizo en el 2018 donde la inscripción se había hecho en el Colegio de Abogados, y se hizo el curso y se conformó el listado. Por el momento, porque estoy viendo las preguntas, no se abrió un nuevo listado y no se hizo una nueva convocatoria. Por el momento estamos trabajando con, o sea, estamos entrevistando a gente que tuvo la nómina de los aprobados y aprobadas de la primer tanda del curso TAC. Así que ahí estaban preguntando cómo inscribir. Dicho esto, que les comenté cómo es que trabajamos, que quiénes somos, voy a presentar a las compañeras. Maru Fernández es docente, abogada transfeminista, y es quien maneja, coordina y arma las capacitaciones del cuerpo de abogadas y abogados, no solamente para las trabajadoras del cuerpo, sino también para organismos como, por ejemplo, o ahora, por ejemplo, el Colegio de Abogados. Y Carla Cárdenas es psicóloga, es especialista de género y sexualidad, y ella es asesora en salud mental en el área de asesoramiento del cuerpo de abogadas y abogados. Así que les doy la palabra, chicas. Bueno, buenas tardes a todos, y a todas y a todes. Muy contenta de, y felicitar también al Colegio de Abogados, y al área de capacitación de la Cuerpa, por generar estos espacios y propiciar estos encuentros, que en estos tiempos tan, en estos contextos tan hostiles, me parece que generar un pequeño encuentro ya es un acto revolucionario. Así que me parece que felicito eso, y muy contenta de participar. La idea de este encuentro es ir también, por suerte, nuestras compañeras del encuentro pasado, Diana y Romina, nos dejaron como una base muy interesante para poder ir ilvanando e ir referenciándonos en los temas que ellas dijeron, y profundizando, y a la vez aproximándonos al encuentro que van a venir, que van a ser tal vez un poco más específicos de la práctica, estos encuentros tal vez lo pensamos como desde un contexto más general, o desde un marco más general, para ir y aproximarnos con un marco de referencia a la práctica más específica. Así que felicito también a las compañeras, porque la verdad que estuvo muy bueno, y la idea es ir referenciándonos en ese sentido. En esta ocasión, lo que estuvimos pensando con Maru, y la idea de transmitir, tiene que ver con enfocar un poco más, y enfatizar, y resaltar un poco más, el sistema de dominación patriarcal. Me parece que es como un... Y las relaciones de poder, que intrínsecas en ese sistema, que me parece que cuando uno piensa en la palabra relaciones de poder, o la palabra poder, enseguida uno entiende, o lo que más asocia primero es, no sé, a un espacio de trabajo, donde hay un jefe, o lo político partidario y demás. Pero lo que me interesaba en esta ocasión era poder transmitir que en realidad las relaciones de poder están intrínsecas en nuestros modos de vincularnos con el otro. Están mucho más acá, o son más cotidianos, que lo que pensamos. Y poder transmitir algo de esto me parece que nos va a ayudar a después pensar y aproximarnos al concepto de interseccionalidad, que es el que un poco es el foco de este encuentro. Así que la idea es, como soy psicóloga, hay algunas cuestiones como que, el tema de lo fundacional y de los primerísimos tiempos, es como que los psicólogos tenemos como un fetiche ahí, que queremos volver una y otra vez a esos primerísimos encuentros, porque son como las marcas que después van a arrojar luz a los otros vínculos. Así que esto es de mi profesión, pero sí me interesa pensar que en realidad, cuando nacemos, si lo pensamos, la existencia humana es una de las, los humanos somos una de las especies que necesitamos sí o sí de un otro para poder sobrevivir. Es decir, que ya desde el vamos estamos atravesados por una relación de subordinación y de dominación respecto de que necesitamos de un otro que garantice nuestra vida. No sé si otros animales, pero nosotros nacemos y necesitamos que nos arropen, que nos cobijen, que nos alimenten, que nos sostengan, que nos alejen del peligro, porque si no, no sobrevivimos. Es decir, que la primera apoyatura en el vínculo tiene que, hay una cuota y un elemento de subordinación a un otro. Con lo cual nos hace pensar que la existencia humana es sumamente precaria. Y voy a introducir esta palabra de lo precario y que me parece que viene en sintonía en el contexto de lo que estamos atravesando, porque nos da cuenta de lo precario que somos nosotros en relación a los peligros que hay afuera. Voy a compartir pantalla, a ver, estuve ensayando, estuvimos practicando, así que espero que me salga bien. Ahí vamos. Y ahora... Ahí va. Bien. Ahí estuvimos practicando hoy en la mañana para compartir la pantalla, así que salió bien. Bueno, la idea de, sigo con esta idea de la existencia de la precariedad. Hay un concepto que no sé si lo han escuchado, o han tenido alguna referencia de Judith Butler. Judith Butler es una teórica americana, nació en Norteamérica, en Estados Unidos, filósofa, viva, que teorizó mucho sobre los aspectos de género y performatividad en los años 90, 80, en América. Es una gran referente, y ella lo que introduce después del 2001, con el tema del atentado contra las torres gemelas, ella empieza a pensar las vidas precarias, y las vidas que importan y las que no importan, las que son suficientemente lloradas y las que no. Ella introduce este concepto de precariedad, que en realidad lo que dice es que toda existencia humana es precaria en ese sentido, porque necesitamos la garantía de un otro que pueda dar cuenta y garantice nuestra continuidad. Y ahí ella lo que dice es, se refiere a un pequeño número de condicionantes en los que se ven concebidos los seres vivos. Cualquier elemento vivo puede ser suprimido por voluntad o por accidente, y su supervivencia no está garantizada de forma alguna. Entonces parece centrarse más en aquellas condiciones que amenazan la vida, y la hacen escaparse de nuestro propio control. Este es, o sea, el concepto de la precariedad en la existencia humana no es algo tan innovador, hay muchos psicólogos que han hablado sobre esto, lo que sí es interesante, es lo que va a introducir después, es que hace como un juego entre la precariedad y precariedad, ubicando en un primer tiempo, entonces, a la existencia humana como precaria, y que nos atraviesa a todos, porque todos somos seres, en el sentido, nacemos iguales, y hay una segunda precariedad, que lo que dice es que, determina aquello que políticamente induce una condición en la que cierta parte de las poblaciones sufren de las carencias de redes, de soporte social y económico, quedando marginalmente expuestas al daño, a la violencia y a la muerte. Dichas poblaciones se encuentran en un alto grado de riesgo, de enfermedades, pobrezas, hambre, marginación, y exposición a la violencia sin protección a la vida. La idea es, lo que dice es, acá sigue, va a hablar de las existencias que, hay ciertas existencias que mientras más se alejen de las normativas sociales hegemónicas, mayor vulnerabilidad van a tener. Y más precarias van a ser. Entonces, no solo van a tener la precariedad existencial por ser un ser humano, sino que además van a tener la precariedad doble, sería, si quisiéramos sería una especie de doble precariedad, porque están alejadas de lo que las normativas sociales hegemónicas están planteando. Entonces, y se genera una mayor vulnerabilidad. Habla de la vida precaria, caracteriza aquellas vidas que no están cualificadas como reconocibles, como elegibles, o dignas de despertar sentimiento. Y de esta forma, la precariedad es la rúbrica que une a las mujeres, les queers, les transexuales, les pobres, y las personas sin Estado. Es decir, que mientras esas existencias se alejen de lo que, por ejemplo, un cuerpo es esperable, o la imagen de un cuerpo es esperable, cuando se, en la medida que se van corriendo de lo que es de la orientación sexual esperada, de lo que piensan, cada vez que se van corriendo a ese lugar, más expuestos y más disponibles a diferentes violencias están. Esta es como la apoyatura, esta sería la especie, la segunda precariedad, por decirlo, que plantea. Con lo cual, lo que me interesaba resaltar de estos conceptos es que estamos atravesados, si tuviéramos que definir a las relaciones de poder o traducirlas, serían, a mí me gusta pensarlo como el par de sumisión y de subordinación. Es decir, que todos nuestros vínculos afectivos están apoyados y apuntalados primero en una relación de subordinación y de necesidad con el otro. Es decir, que estamos sujetos a que el otro disponga a su tiempo, a sus medios, las condiciones para que yo viva. Estos son los primerísimos tiempos. Con lo cual, lo que intento ahí, lo que me interesa plantear es lo paradojal y lo ambiguo que puede ser el vínculo con el otro. ¿Por qué? Porque cuanto más dependamos de ese otro, más vulnerables vamos a estar. Mientras más dependencia tengamos en relación al otro para que garantice nuestra vida, más vulnerables y expuestos a la explotación vamos a estar. Esto es lo que, tal vez lo vamos a ir viendo en la otra unidad, pero es lo que suele pasar, que tal vez les ha ocurrido cuando escuchan a las mujeres en situaciones de violencia, que es muy difícil, ¿no? salirse de ese lugar, porque claro, hay escenarios donde hay mucha dependencia afectiva, económica, y esto hace que más vulnerables sean, ¿no? En esa dependencia. Por eso me interesaba pensar este concepto de relación al poder, que están mucho más acá de lo que pensamos y nos atraviesan el día a día y arman toda nuestra cotidianeidad. Y aquí lo que voy a refrescar, tal vez ya lo conocen, pero quería recordarlo y volver a plantear esta distinción que plantea Michel Foucault en relación a las formas y a los dispositivos de poder. Son como las formas del ejercicio del poder sobre nosotros. Y una de ellas, bueno, es la forma de dominación, la forma de explotación y la forma de sujeción. Romina en algunos encuentros explicó, ¿no? Un poco la cuestión de las formas de explotación y su relación con el capital, ¿no? Esto es donde separan los individuos de lo que producen y se apropian de ese plus de valor producido. Pero el que más me interesa a mí que podamos pensar es las formas de sujeción, como formas de ejercicio de poder hacia nosotros. Aquellas, estas son aquellas por las que un individuo se ata a sí mismo y se somete a otros. Se refiere aquí a las formas de subjetividad que hacen posible la sumisión. Y este es un, bueno, autor, Foucault, que lo deben conocer, hay una psicóloga llamada María Fernández, más acá, argentina, que también en esta misma línea de pensar los ejercicios de poder sobre los cuerpos plantea los dispositivos de desigualación. Estos dispositivos de desigualación, dispositivos son de discriminación, marginalización, exclusión, represión, inferiorización, exterminio, que están legitimados desde diferentes universos de significaciones imaginarias y consensos. Que lo que hacen estos dispositivos es instituir, a través del consenso, instituyen los mitos sociales con respecto a lo que es ser hombre o ser mujer, consolidando en cada periodo histórico tanto a los patrones sociales y subjetivos como los ámbitos y modos de circulación pública y privada los que las personas de ambos géneros deberían adecuar. Digamos, como que, acá lo que agrega, es interesante lo que agrega Ana María Fernández en ese sentido, porque, para que una mujer soporte, yo lo voy a ir articulando mucho con los ejemplos de violencia de género, porque es por ahí lo que venimos trabajando en la cuerpa, por eso me interesaba esto de resaltar las relaciones ahí de poder, porque, claro, uno piensa, cuando escucha a las mujeres en esa situación, ¿no? de que reciben golpes, están violentadas, pasan por una inermidad de cosas que uno dice, ¿cómo puede ser? Andate de ahí, ¿no? Esta cuestión de que uno no logra comprender, ¿no? el suceso y la situación si te está lastimando, ¿por qué no te vas? ¿no? O estas frases de, hay una novela muy interesante que decía, ¿por qué volvías cada verano? ¿no? ¿por qué volvías? Se intenta, ¿no? como también responsabilizar a estas mujeres en esa situación. Entonces, la idea de esto es poder pensar que en realidad, digamos, ninguna mujer ahí va a soportar un golpe, ninguna mujer soporta un golpe si antes no fue inferiorizada, si antes no se creyó que ella, que debía ser golpeada. Porque para que primero, primero te den un golpe, antes tenés que sentirte inferior, tenés que sentir que sos una inútil, que no valés, que para qué, total, y sí, me lo merezco, soy una loca, ¿cómo no me va a pegar? Digo, hay cosas que se van armando, y esto es lo que, por eso me interesaba pensar el dispositivo este de desigualación, que lo que dice que Ana María Fernanda dice, no hay tal naturalización de la agresión y de la violencia, no existe, no es algo natural, la naturalización se produce, que sea eso algo natural es producido, y uno dice, ¿cómo producimos eso? Y es a través de estos mitos o sistemas de argumentación que van a legitimar que eso que me están haciendo esté bien, o por lo menos me lo merezco, o bueno, es lo que hay, y sí, es así, me tenía que pasar. Digo, hay cosas que se van armando a través de los mitos, que también Romina lo voy a explicar, lo explicó y lo va a desarrollar un poco más Maru, que es esto, ¿no? Es poder armar un sistema argumentativo que dé cuenta que empiece como que que justifique, que legitime la desigualdad, la inferioridad, ¿no? La represión, la apropiación, la extracción. Por lo cual, cuando nosotros nos decimos legitimados, decimos esa palabra, nos referimos a que, bueno, se van construyendo esos sistemas de argumentos por los cuales es necesario y es justo y es conveniente desigualar. Y que además, lo importante de esto es que estos argumentos van a formar parte de un bagaje subjetivo de quienes integran esos aparatos de poder. Por eso es tan difícil también desarmarlo, y me quedo con una pregunta que habían traído en el encuentro pasado de por qué los jueces o las juezas no estaban en estas capacitaciones y demás. Porque también hay un elemento subjetivo en sostener ciertos argumentos y que hacen, digamos, a la reproducción de esto. Por eso me parece que, por eso celebro estos espacios y con esto finalizo esta parte, celebro estos espacios porque lo que, lo importante de acá es la la deconstrucción y la historización de esas naturalizaciones. Porque en la medida en que nosotros podamos desarmar esos argumentos lo que va a suceder es que se va a historizar y se va a poner nombre a eso que en la apariencia era imperceptible, ¿no? Y ya sabemos cuál es el riesgo de lo imperceptible. Cuando algo es invisible el riesgo es que se siga reproduciendo. Es la reproducción. Por eso es que, por eso insistimos y en el cuerpo también, ¿no? Como esto de historizar, de visibilizar, de contraargumentar, de poder contrarrestar esos sistemas de argumentos y es lo que, por ejemplo, Diana en el encuentro pasado pensaba, ¿no? Esto de la mujer y de la mujer instrumental, de cómo se asocia la locura con la mujer. Uno dice locura y enseguida pareces mujer, ¿no? Como que esto no es casual. Por eso es que es todo un sistema que va argumentando desde teorizaciones, conceptos, herramientas, que van como consolidando ese sistema argumentativo para poder justificar las inferiorizaciones, las desigualaciones, las represiones, las exclusiones, la discriminación. Por eso es que me parece sumamente importante la perspectiva de género en el ejercicio yo creo que de todas las profesiones, me parece que de todas las profesiones tiene que estar. Por eso es muy bueno estos espacios porque la perspectiva de género lo que nos va a brindar es como un prisma o como un marco de referencia de un modo de ver ciertas problemáticas que antes no las veíamos. la perspectiva de género tiene todo un andamiaje de conceptos que, bueno, una es la interseccionalidad que es la que vamos a ir pensando, que nos permiten ver con otros ojos ese padecimiento, ¿no? En este caso una mujer que está en situación de violencia o una persona que está en situación de violencia vamos a poder ver con otros ojos o con otro marco de referencia el problema. Y si vemos el problema podemos ver la solución. Esto es, si no lo vemos se sigue reproduciendo y se siguen reproduciendo estos dispositivos de desigualación y ya termino. Me quedo con una pregunta que decía que planteaba Romina, ¿no? ¿Para qué sirven los feminismos? Porque en todo caso digo, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirven los feminismos? Y tiene que ver con esto, para hacer un poco más justa nuestra sociedad, para hacer un poco más justa y con menos violencia. Así que me parece que es como resalto por eso otra vez la importancia de estos espacios y bueno, con esto te dejo Maru a vos. Bueno, gracias. Y después vuelvo, pero... Sí, ¿para qué? Bueno, un poco la idea de lo que dijo, como lo dijo Car, digamos, nosotras nos quedamos un poco con esa inquietud de ustedes y el debate final de la clase pasada en relación al poder judicial, ¿no? ¿Por qué el poder judicial no se capacita por la ley Micaela o por qué no les llega, digamos, estas capacitaciones? Y bueno, es un poco, digamos, quedarnos como en la frustración de que el poder judicial pareciera que no va a haber cambio posible, ¿no? Entonces, un poco, la propuesta pedagógica de esta clase es desde lo teórico tratar, digamos, de agarrar desde lo teórico herramientas para la práctica profesional, digamos, para lo concreto, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos enfrente a una persona en situación de violencia a la cual tenemos que asesorar, tenemos que patrocinar, ¿no? Un poco es la pregunta que va a ir, como la pregunta que quiero que quede acá arriba a medida que vayamos dando las cuestiones más teóricas, si se quieren decir, pero vamos a ir bajándolas, ¿no? Con ejemplos y demás. Así que cualquier cosa me pueden interrumpir, pueden escribir en el chat, o lo que sea que podemos volver a repetir, a explicar en esos sentados con total libertad. Bueno, un poco la idea entonces es retomar lo que trabajó Romy la clase pasada y que Kar acá un poco hizo la introducción perfecta sobre los mitos, digamos, de los sistemas de opresión, ¿no? Que van a ser aquellos que operan para sostenar el ordenamiento social y las relaciones desiguales de poder, ¿sí? Entonces pareciera, como dice Kar, que los mitos son algo naturales, que es algo que debe ser así, bueno, me sale así, es algo que no se puede cambiar, que esté impregnado en nuestras vidas cotidianas, algo que hacemos, que sentimos y que nos sale así, ¿no? De esa manera. Y estos mitos, digamos, como vamos a ver, van a estar, digamos, van a reproducir las instituciones, como el Poder Judicial, por ejemplo, pero también, como dice Kar, hay algo de nosotros mismos ahí que también reproducimos estos estereotipos, ¿sí? Estos estereotipos, estos mitos, es decir, que no estamos exentos de esa reproducción, por eso, estar atentes a estas cuestiones es sumamente importante, sobre todo, teniendo en cuenta que, como profesionales, en este caso, como abogades, hay una relación desigual de poder entre nosotros y la persona en situación de violencia, o la persona que viene a consultar, ¿sí? Porque se supone que nosotros tenemos el saber, que entendemos el lenguaje jurídico, ¿no? Como que ahí ya partimos de que hay una relación desigual de poder. ¿Esto nos pone en un lugar de malas personas, malos profesionales? No, para nada, no lo estoy diciendo como algo, digamos, de por sí, de primera mano, como algo malo, ¿no? Sino como algo a tener en cuenta, bueno, hay una relación desigual de poder. Kar, vos dejaste de compartir pantalla. No, 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 pero vos avísame, yo soy tu asistente. Bien, si querés compartir, para que tengan como la imagen, igual lo voy a ir desarrollando, pero están los titulitos, como los títulos de los diarios, espero no ser tan como algunos diarios que queden bien. Bien, ahí va. Bueno, entonces, partimos, digamos, de esta relación desigual de poder que hay entre nosotres y las personas que nos vienen a consultar, ¿sí? Eso va a ser como otra cosa que tenemos acá arriba para tener en cuenta, digamos, a lo largo de esta clase. Bueno, entonces vamos a volver un poco a repasar los mitos de los distintos sistemas de opresión, ¿sí? Como dijo Romy la clase pasada, este lo voy a pasar un poco rápido porque ya lo hablamos, igualmente, si alguien quiere, repito, frenamos y lo volvemos a decir. Bueno, los mitos del heterocispatriarcado, entonces, van a ser el mito de mujer-madre, ¿no? Esto de parecer a que el único proyecto posible para una mujer va a ser el de ser madre que va a completar como mujer cuando es madre, esto lo que hace es invisibilizar y prohibir otras elecciones posibles, ¿no? Y también me parece importante introducir esto de invisibilizar también a otras personas con capacidad de gestión. Porque si hay a lo que hacen bien los sistemas de opresión es dividir en binario, digamos, dicotómico y jerarquizar, ¿no? Como comentaba la otra vez Romy, bueno, varón, mujer, si hay otra cosa, bueno, no, va a ser corregida por estos sistemas de opresión. Por eso yo voy a hablar de los mitos en relación a las cis mujeres, pero vamos a ver, vamos a ir haciendo una introducción de qué pasa cuando no entras dentro, digamos, de ese concepto, ¿no? De esta categoría que nos dan los mitos de los sistemas de opresión. Bueno, después tenemos el mito de la pasividad erótica que se sustenta básicamente en que las mujeres son pasivas y los varones son activos que refuerza la idea de que las mujeres están para satisfacer el placer, digamos, de los varones, ¿no? Negando aún el propio placer. También negando las relaciones sexoafectivas que no sean heterosexuales, ¿no? por eso se habla también de el heterosipatriarcado, ¿no? Como la heterosexualidad como un régimen de opresión también. ¿Eso quiere decir que ser heterosexual está mal? No, para nada, nadie dice eso. Lo que sí es que la heterosexualidad como régimen, digamos, pensar que todas las personas somos heterosexuales o que todas las personas tenemos que ser heterosexuales y que no hay otra decisión posible, eso sí, digamos, es un modo de violencia o un modo de opresión, ¿no? Entonces, este mito, lo que va a ser el de la pasividad erótica, lo que va a ser es consolidar la heterosexualidad obligatoria. Estoy leyendo el chat, ¿eh? Bien, sí, es verdad, bueno, los mitos lo que tienen es que se van transmitiendo, por eso digo eso de naturalizarlos, de, digo, nadie está exento de estos mitos, de estos estereotipos, nadie, nadie, ni la persona más deconstruida, digamos, hay que estar muy atentes a estos mitos, a estos estereotipos. Bueno, después está el mito del amor romántico, ¿no? Acá aparece Disney, a todos nos aparece Disney, y toda la reproducción de eso, que, bueno, un poco lo que es, es plantear esa idea de que la mujer necesita a un otro varón para vivir, ¿no? Esta idea es la base de muchas de las violencias con las que ustedes trabajan, el mito del amor romántico. Según ese mito, el amor va a ser heterosexual y monogamo, ¿sí? Bueno, después también vamos a hablar un poco, repasar un poco cuáles son los mitos del capitalismo, ¿no? El capitalismo básicamente tiene un mito que es central, que es la división sexual del trabajo, ¿no? Va a haber trabajos que son para varones y trabajos que son para hombres. Los trabajos que son de los varones son, los varones van a estar para este mito a cargo de las tareas productivas que van a ser las remuneradas, ¿no? Son las que van a ser consideradas trabajo. Y las tareas de las mujeres van a ser las tareas reproductivas, que justamente son aquellas que son invisibilizadas como trabajo, es decir, que no son remuneradas. Como por ejemplo, voy leyendo el chat, pero no me quiero distragar mucho cualquier cosa, José o Car, si hay ahí una pregunta, si no, después retomo. Entonces, digamos, este mito lo que dice es que las mujeres tienen a cargo las tareas reproductivas, las tareas de cuidado, ¿no? No sé si escucharon alguna vez que en los 8 de marzo aparece mucho este eslogan de que esto que se llaman amor es trabajo no remunerado, es trabajo no pago, ¿no? Como hace muchos años y quizás hoy seguimos pensando que eso hay, qué bueno que la abuela cuide a sus nietes 80 horas por día, bueno, digo, eso está invisibilizado como trabajo, ¿no? Eso no es una tarea remunerada. Bien, y también, como ponemos ahí en el PowerPoint, el capitalismo también tiene mitos que comparte con el heterospis patriarcado que es el de mujer madre. Entonces, la familia capitalista va a ser heterosexual con hijos y monogama también. Ahí vamos a ver cómo estos mitos se van entrecruzando, ¿vieron? No es que el patriarcado tiene mitos que no comparten con el capitalismo, sino que todo el tiempo se van entrecruzando y se van dando de comer unos por los otros, es decir, se van retroalimentando. Bueno, después tenemos los mitos del colonialismo, que básicamente el mito central del colonialismo es que solamente es válido todo aquello que viene de personas blancas y se deslegitima aquellos saberes propios, tradiciones y culturas que cada pueblo tiene, pero no que cualquier pueblo tiene, sino los pueblos no blancos, los pueblos racializados. Queda por fuera todo aquello que provenga de personas no blancas. Es decir, pensemos, vayamos a nuestra biblioteca, seguramente tengamos muchas más lecturas de feminismo norteamericano, de feminismo digamos de Estados Unidos, de Europa, pero esto no es que nos hacen malas feministas, esto es justamente porque el colonialismo nos sigue atravesando, es decir, los saberes de nuestras compañeras latinoamericanas muchas veces quedan como aparte de los saberes, digamos, o mismo, por ejemplo, los feminismos populares, ¿no? Las compañeras de los barrios tienen un montón de cosas para decirnos, pero muchas veces quedan deslegitimadas, digamos, se deslegitiman esos saberes. Bueno, después introducimos un poco el tema de los mitos del adultocentrismo, el adultocentrismo también es un sistema de opresión, y básicamente lo que dice es que la adultez es el momento donde mayor validez la ciudadanía tiene, donde está en su máximo esplendor la ciudadanía, con todo lo que eso implica, ¿no? la ciudadanía como ejercicios de derechos, entonces ahí se va a deslegitimar a las niñeces, y no solo a las niñeces, sino a las personas mayores, ¿sí? Bueno, esto ustedes lo verán todo el tiempo en el ejercicio a la profesión si trabajan con niñeces, ¿no? Se deslegitima sentimientos, saberes, cuestiones que tienen que ver con su propia vida, se deslegitima pensando que es el adulto, la persona adulta, la que sabe lo que la niñe quiere, ¿no? Bueno, después ahí meto como algo de los mitos del discapacitismo, esto tiene que ver con las personas con discapacidad, ¿no? El mito central del capacitismo es que hay cuerpos que son normales y hay cuerpos que no, y esa normalidad está basada en parámetros médicos, ¿sí? Entonces, este sistema va a entender que hay personas que están capacitadas para trabajar, hay personas que están capacitadas para estudiar, y hay personas que no, ¿sí? Que no pueden hacerlo directamente. Pensemos lo que dijo Car, ¿no? Y no cualquier cuerpo, ¿no? Digo, también acá comparte cuestiones con el capitalismo, ¿no? No es cualquier cuerpo el que se puede mostrar, no es cualquier cuerpo el que es válido para que esté en un trabajo, no cualquier cuerpo puede estar en el espacio público, bueno, y esto pasa mucho con las personas con discapacidad, que ahí se entrecruza con los ideales de belleza que comparte con el capitalismo, y el colonialismo y el capitalismo, ¿sí? Hasta ahí, vamos bien, dedito, no veo mucha gente, pero, bien. Bueno, cualquier cosa me van diciendo y lo volvemos a hacer. Bueno, ahora la otra, sí, yo hago como el pase. Vos hacemos así y yo así. Todo esto porque mi computadora es muy lenta, quiero decirlo que hoy estuvimos practicando y tardé 15 minutos en la partida de pantalla, así que lo mejor fue esto. Qué caro sea la que comparte acá en pantalla. Bueno, entonces, ustedes se preguntarán, antes de pasar, digamos, a esto, me parece importante como hacer un resumen de que si pensamos todos estos mitos que estuvimos hablando recién y pudiésemos graficarlo en una pirámide, en la cúspide va a haber un varón blanco, propietario, heterosexual, adulto, sin discapacidad, ¿sí? Este es el ideal que estos sistemas que nos atraviesan espera de, digamos, eso es lo que está bien, ¿no? Por así decirlo. Y también, obviamente hay ideales de, bueno, cómo ser, ahí leo lo de buena madre, bueno, cómo ser buena mujer, ¿no? Cómo ser buena mujer, cómo ser buena madre, estamos tan atravesados con un montón de estereotipos que nadie llega, no se preocupen, acá nadie llega a esos estereotipos, yo no conozco a nadie, al menos que los llegue, pero bueno, nada, así está. Bueno, entonces, sí. Perdón, hay una pregunta, en las sociedades sociales, socialistas, perdón, ¿no hay estereotipos como patriarcado? La respuesta es que sí. Sí. En el socialismo, digamos, también hay patriarcado, digamos, las sociedades son patriarcales, nosotras agarramos el capitalismo porque es lo que más está situado, digamos, acá en, digamos, en nuestro territorio, ¿no? Pero sí, la respuesta es un contundente sí. Obviamente habrá otras variantes, habrá otros entrecruzamientos, pero la respuesta, Sandra, es que sí. Bien. Sí, sí, repito que hacemos como hincapié en el capitalismo porque un poco, digamos, es lo que está en nuestro territorio, ¿sí? O sea, no es que, sería para otra charla aparte, pero sí, sí, hay patriarcado, digamos, en el socialismo, elegimos recortar porque es lo que está más situado en nuestras realidades cotidianas y en nuestros territorios, ¿no? Bueno, entonces un poco acá aparece la pregunta, ¿no? Esto de venir a nuestras prácticas profesionales, ¿qué importancia tiene como abogadas, abogades, conocer esto, ¿no? ¿Por qué nosotras hacemos tanto foco en una charla o en una capacitación de violencia de género sobre estos mitos y sobre estos sistemas de dominación, ¿sí? Sistemas de opresión. Entonces, ¿qué importancia o, digamos, esto no va a ser una pregunta que va a estar, que la vamos a responder con CAR, sino la idea es que después podamos charlar y debatir entre todes, digamos, esta, ¿no? ¿Qué importancia tiene estar atentes a estas cuestiones? Bueno, entonces, si como profesionales no interpretamos, partimos de la base, ¿no?, de lo que dijimos, de que hay una relación de poder entre profesionales y personas que vienen a consultar o personas en situación de violencia, tenemos que tener en cuenta que si no interpretamos, digamos, a través de los sistemas de opresión, digamos, podemos reproducir ciertos estereotipos o intensificar estas desigualdades estructurales, ¿no? Eso que decíamos, bueno, hay que estar muy atentes, hay que, digamos, las personas no es que van a venir y van a decir, bueno, hola, mira, yo soy una persona trans, migrante, pobre, digamos, no va a venir tan clara la situación. Muchas veces sí, digamos, y eso es lo que, digamos, está buenísimo que pase, que la persona, digamos, tenga bien identificada esas cuestiones, pero muchas veces no. Entonces, como profesionales es importante poder, digamos, ver estas categorías y poder ver cómo estas categorías pueden, digamos, en lo real, en la concepción del caso, generar una desigualdad si no lo nombramos. ¿Sí? Después, digamos, también nos parece interesante, ¿por qué? Porque no hay ningún sistema social de explotación, de opresión, de dominación, que no haga uso de la violencia para mantenerse. ¿Sí? La clase que viene vamos a empezar con el concepto de violencia de género, pero esto nos parece interesante ¿por qué? Porque la violencia de género no es un hecho aislado, ¿no? sino que cumple una función social. Todas las violencias cumplen una función social. Digamos, podemos pensar a las violencias como un mecanismo de ajuste, ¿no? Cuando nos corremos de eso que Carr dijo que eran los parámetros de normalidad, ¿no? Como lo hegemónico, cuando nos corremos de eso, bueno, aparece la violencia para corregir, ¿no? Vos te corres de eso, vos sos lesbiana, bueno, aparece la violencia para corregir eso, porque hay una heterosexualidad obligatoria. Pensemos en hechos cotidianos, después lo podemos llevar al ejercicio de la protección, pero pensemos en un hecho cotidiano. Dos lesbianas van a los cumpleaños de la familia y todo el tiempo tienen que aclarar que no son amigas, sino que son parejas. Después podemos pensar que vemos en un bar a una mujer o un varón y todos pensamos que son parejas, ¿no? Digo, esto es al régimen de heterosexualidad obligatoria, pensar que esas personas son parejas. Lo mismo, dos varones decimos, bueno, son amigos, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones cotidianas, digamos, son las violencias que se sufren y que sirven de correctivo y de ajuste para volver a ubicarnos en los parámetros de normalidad, ¿no? En lo que se espera de nosotros. ¿Qué se espera? Bueno, se espera que seas buena madre. Bueno, ¿qué significa que seas buena madre? Bueno, ojo con correrte de eso porque los sistemas que las opresiones te van a ir llevando, te van a ir, digamos, llevando a tu lugar. ¿De qué manera? A través de la violencia, ¿sí? Después vamos a hacer una diferenciación, la clase que viene, las compañeras, que obviamente no toda violencia, violencia de género, ¿no? Digo, la violencia sirve todo el tiempo para ubicarnos en el lugar en el que tenemos que estar. Después, ahí se armó con lo del capitalismo, bueno. Ya expliqué un poco por qué lo elegimos, lo podemos charlar, podemos dar lectura, hay mucho debate sobre esto, que es interesante, pero bueno, quizás no era el poco de la capacitación, sino como poder llevar estos mitos a tenerlo como herramienta para el ejercicio de la profesión, ¿no? Bueno, y después, también creemos que es importante, digamos, conocer esto, porque estas categorías de las que hablaba Kar, y de las que habló Romy, y Day en la clase pasada, nunca aparecen nítidamente, ni de manera individual, ¿no? Sino que se entrecruzan. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros como profesionales utilizamos la categoría de género de manera universal y totalizante, nos va a faltar una parte, ¿sí? por ser mujer no vamos a explicar mucho, o sea, no vamos a explicar la totalidad de las violencias o la violencia específica que vive la persona que nos viene a consultar, sino que vamos a tener que articular otras categorías, otras cuestiones que son la raza, la clase, la sexualidad, la edad, la discapacidad, y ahí ven cómo se van recruzando esto de los sistemas de dominación, los sistemas de opresión, ¿sí? ¿Cómo se va entrecruzando esto? A ver, vamos a un ejemplo concreto que ustedes más que nadie lo van a poder decir, no es lo mismo atender a una persona en situación de violencia que esté en situación de pobreza a una mujer de clase media, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de incursiones que ya van a estar resueltas que en una persona en situación de pobreza no van a estar resueltas y vamos a tener que atender como profesionales, ¿sí? Bueno, entonces ahí aparece un poco lo que quería mostrar con Kar, que era el concepto de la interseccionalidad. Bueno, el concepto de la interseccionalidad nace el concepto de la interseccionalidad nace, digamos, un poco porque las feministas negras no se sentían identificadas ni contenidas por la lucha de las mujeres blancas, ¿no? Así es como nace el concepto de intersección. Luego, la intersección fue como avanzando, creciendo, como desarrollándose, y se agregan otras categorías aparte de la raza, ¿no? Que fue como para lo que fue pensado. Bueno, las feministas negras no se sentían identificadas con las luchas de las mujeres blancas. Bueno, pero hoy en día, digamos, se le da como otro giro a la intersección. Entonces, acá con Kar tomamos a una feminista que trae el concepto de intersección y dice que la interseccionalidad es una teoría que explica cómo aspectos de las identidades sociales y políticas, lo que estuvimos hablando, ¿no? Género, raza, clase, sexualidad, discapacidad, se combinan para crear experiencias y modos únicos de discriminación y de violencia. ¿Sí? La interseccionalidad es un concepto que, digamos, quizás cuesta bajarlo, pero la idea es que entre todos lo podamos ir haciendo, ¿no? Bueno, en la otra filmina vamos a ver esto, ¿no? Muchas veces lo que se hablaba, de hecho, el comité, el comité de CEDAW, hace unos años, no usaba el término de intersección, sino que usaba la discriminación múltiple, ¿no? O las sumatorias de discriminación. Bueno, hoy en día el comité de CEDAW, ya lo vamos a ver con las compañeras, digamos, utiliza el término de intersección, que no es lo mismo, digamos, de la sumatoria de categorías, ¿no? Esto no es que vamos a decir, bueno, una persona trans, pobre, migrante, con discapacidad, digamos, vamos a sumar todas esas categorías, sino que van a dar experiencias, esas categorías van a dar experiencias cualitativamente diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que esa persona va a sufrir violencia y discriminaciones específicas a cualquier otra persona. ¿Sí? Si hay alguna pregunta en esto, volvemos. Pero es esto, no es una sumatoria, sino que el resultado va a ser violencia y discriminaciones específicas. ¿Sí? Totalmente específicas. Entonces, de esta manera, la intersección, lo que nos trae, me gusta como pensar la intersección, no solamente como una herramienta para analizar, digamos, sino también para resolver. ¿Sí? Cuando una persona en situación de violencia llega a nuestro estudio o a nuestro ámbito de trabajo, digamos, está bueno pensar interseccionalmente, ¿no? Eso que decimos, bueno, muy rara vez la persona va a venir y nos va a decir, bueno, mirá, tengo todas estas categorías, sufro violencia específica por todas estas categorías. Entonces, como profesionales, tenemos que ir como haciendo preguntas, algunas directas y otras, bueno, ir sacando, ¿no? para poder completar todo el panorama, toda esta entrecrucijada de categorías con las que trae una persona. Digamos, todos nosotros no tenemos una sola categoría que nos identifica, sino que tenemos un montón, ¿sí? de categorías que van a dar subjetividades únicas, ¿sí? Eso va a ser que... Voy con las dos preguntas. ¿La interseccionalidad evita la estereotipación así? Yo creo que no, que no lo evita, porque, como dijimos, eso es algo tan, creemos que tan naturalizado por estos mitos, por estas cuestiones, pero la interseccionalidad lo que nos permite es ver el panorama completo, ¿sí? Lo que nos permite es no ver la cuestión aislada. Bueno, vino una mujer a decir que sufre violencia de género y que se la patrocinemos, ¿no? Bueno, pero a ver, esta mujer, digamos, ¿dónde vive? ¿Con quién comparte? ¿Tiene casa? ¿No tiene casa? ¿Esta persona es migrante? ¿No es migrante? Y ahí un poco compartiendo con lo que dice Silvina, de ser lo más empático posible, ¿no? No es que le vamos a preguntar ¿Vos sos pobre? No, esto no, digamos, pero hay maneras de ir preguntando, bueno, ¿cómo vivís? ¿Con qué ingresos contás? ¿Contás con ingresos? ¿No contás con ingresos? ¿Esto para qué? Porque nosotros después, al momento, digamos, de hacer los escritos, al momento de todas las etapas procesales, es importante, digamos, marcar todas estas categorías, ¿sí? Acá a mí me gustó hacer una pregunta que hizo una compañera en un taller que hicimos desde el cuerpo que dijo, bueno, yo soy heterosexual, soy una persona cis, es decir, que coincide el sexo que me asignaron al nacer con, digamos, con el que vivo y me identifico, ¿por qué, digamos, una persona trans tendría que decirlo? Para mí eso es como discriminación, dice, si todas las personas somos iguales. Entonces, acá es interesante esto, porque a veces, digamos, no nombrando estas cuestiones, pensamos que estamos siendo más igualitarias o estamos teniendo un acto de, digamos, para igualar, ¿no? Y en este caso es todo lo contrario, porque si nosotros no planteamos estas categorías o estas situaciones específicamente, después se nos va a complicar más pedirle al Poder Judicial que no saque las resoluciones que saca, ¿no? Digo, si tenemos una sentencia que es misógina, patriarcal y demás, pero nosotros desde el escrito inicial no hicimos referencia a estas categorías, muy difícilmente después podamos hacer una buena apelación, por ejemplo, ¿no? Digo, en términos procesales. ¿Cómo ponemos sobre la mesa algo que no nombramos? En este sentido, la herramienta que al menos puedo dar desde la práctica profesional es nombrar, todo el tiempo nombrar, ¿sí? Esa frase que dicen las compañeras trans, de lo que no se nombra no existe, es así, hay que nombrarlo sin miedo, digamos, a los humos si no sabemos cómo nombrarlo, si lo podemos preguntar a la persona, pero me parece súper importante nombrarlo, ¿sí? Como nombrar sin miedo, bueno, es una persona trans, inmigrante, en situación de pobreza, digamos, nombrarlo, eso no quiere decir que, digamos, esto vamos a hacer preguntas que no son empáticas, pero sí, en un escrito judicial o en una audiencia, bueno, hacerlo, nombrarlo y un poco pensar también que cuando trabajamos con estas situaciones, digamos, es mucho más difícil, son mucho más los desafíos que tenemos como profesionales que, por ejemplo, que hacemos civil y comercial, ¿por qué? Porque, bueno, el Poder Judicial un poco nace para proteger, digamos, esos derechos y no los derechos con los que trabajan ustedes, justamente, que son derechos humanos, ¿no? Como que el Poder Judicial ahí cuesta un poco más, hay que pelear la más, hay que, digamos, apelar todo, ¿no? Pareciera que es un trabajo infinito, pero bueno, digamos, es lo que tenemos que hacer un poco como profesionales. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Puedo agregar una? Yo no veo el chat, pero... yo no estoy mirando. Ahí, antes de Carla, porque para no dejarlo a Omar, que tiene que ver con el tema, Maru, ¿cómo estás planteando? Mario Omar, dice, a mayor presencia de características disvaliosas, según los mitos, mayor las posibilidades de sufrir violencia. Claro, exactamente, y no, o sea, mayores, y también violencias como más específicas, ¿no? Como lo que dice la interseccionalidad, bueno, no es que va a sufrir más violencia, claramente, porque esto de que la violencia todo el tiempo trata de corregir, pero también va a sufrir una violencia como específica, puntual, ¿no? Que por eso tenemos que dar respuestas puntuales como profesionales. Pero sí, mientras más se corres de la norma, más violencia, digamos, va a haber, porque más se van a querer acomodar, ¿no? Como, pensémoslo en un cuadrado, bueno, mientras la normalidad está en el medio, mientras más al margen estás, y bueno, más violencia para correrse, ¿no? De eso. Creo que en relación a las preguntas, nada más, Caro, así que... No, me quedé pensando, no, quería agregar una pregunta que decía, no la vi, o sea, la recuerdo, porque no veo el chat, pero decía algo si la interseccionalidad evitaría, digamos, estereotipar. Y pensaba que en realidad hay un, o sea, el problema acá es que el lenguaje mismo tiene esa maquinaria de categorizar, con lo cual sería muy difícil pensarlo como algo que no se pueda, o sea, es difícil porque el mismo, ya el mismo lenguaje tiene esa fuerza de estar categorizando todo el tiempo, entonces es difícil, por eso acuerdo de la respuesta tuya, Maru, lo que sí permite la intersección es justamente, ahora, no sé si vas a seguir, pero si no, sigo con la imagen esta, justamente la interseccionalidad lo que permite es pensar el cruce, ese cruce, ¿no? Es el, ahí está esta imagen, que es un concepto que meteorológicamente es súper interesante porque no es, está tomado un modelo geométrico que es de la intersección, que no es un modelo acumulativo, sino que permite pensar esa experiencia de cruce, por eso a mí me reinteresa la, me interesaba poder transmitir, nos interesaba poder transmitir este concepto porque, claro, cuando uno escucha el relato, ya el mismo relato, Cuando en la misma entrevista ya una persona se presenta ya es un caos porque el relato también a veces es muy difícil, entonces pensarlo en la intersección de los cruces, parece que es ordenador en ese sentido, como de poder pensar las violencias específicas de esos cruces, entonces no va a ser lo mismo una mujer que tiene, no sé, 19 años, que tiene cuatro niños, que vive en Formosa, que tal vez una mujer que vive en Florencio Varela con ciertas, con su mamá a la vuelta y su abuela y su tía, digamos, esa intersección, o que fue a la facultad y entonces sufre también violencia, pero no es lo mismo esa intersección de, bueno, nosotros pusimos ahí clase y raza, pero las intersecciones pueden ser varias, ¿no? Entonces, esto es lo que vos, lo que decías al principio, Maru, clase, la niñez, ¿no? No es lo mismo ser una niña, atravesar un, no sé, un embarazo forzado por un abuso en Formosa o Chaco que una jovencita, no sé, 20 años en la facultad, que no quiso tener un hijo en ese momento por una relación con un novio. Digo, las dos seguramente van a recibir violencia, seguro, pero no son las mismas los cruces, ¿no? Me parece eso es lo que, no, eso quería, no veo el chat, así que no sé si hay otra pregunta más, pero quería agregar esto nada más. No, Car, hay preguntas en relación a dónde se puede ver la clase. Después, como última filmina, ya habla de filmina, como última placa, es un poco, digamos, para abrir a debate, ¿no? Car, si querés pasarla, ¿qué estrategia entonces podemos pensar como profesionales que trabajamos en esta temática, ¿no? Teniendo en cuenta las particularidades que tiene esto, ¿no? Trabajar en géneros, trabajar con niñeces, entonces, ¿qué estrategias podemos pensar, ¿no? Ahí nosotras, como pudimos decir algo, pero quizás queríamos escucharles a ustedes, no sé si, digo, en relación a dudas, preguntas de la clase, pero también como poder pensar en conjunto qué estrategias ante un poder judicial, como decían ustedes, que pareciera que todo el tiempo nos cierra las puertas, ¿no? Que todo el tiempo hay que batallar, trabajar, trabajar y trabajar, porque, digamos, pareciera que hay, que es impenetrable, ¿no? Entonces, qué estrategias podemos pensar en conjunto o en este espacio que nos queda, ¿cómo para llevarnos algo de eso, ¿no? Como para no quedarnos con esa angustia de pensar que nada se pueda resolver, sino poder compartir entre personas que trabajan en la misma situación de estrategias conjuntas, ¿no? Colectivas, a ver qué piensan ustedes, nos gustaría como escuchar un poco ahí a ustedes, así que, Car, si querés dejar de compartir pantalla, si nos vemos, pero un poco esa es la idea, ¿no? De, del espacio de hoy, como fue un poco traerlo, lo teórico para poder, para poder trabajar en conjunto de pensar estrategias y no quedarnos con eso. Ahí, Maru, Mario, también comparte, por ejemplo, en base a la reflexión que vos invitás, dice, la primera estrategia es ser empático con las personas y no pensar que ellos viven la misma experiencia de vida que nosotros. La empatía, ponerse en el lugar del otro, la escucha activa, me parece que son como las claves esenciales y además como despojarnos de nuestros propios prejuicios, ¿no? Cuando hacemos la escucha, porque todos venimos con prejuicios a la vida y esto de la intersectorialidad que vos estabas hablando, todos tenemos prejuicios sobre determinadas cuestiones que nos atraviesan, entonces creo que el primer ejercicio es con uno mismo, porque para la empatía primero uno mismo tiene que correrse de sus propios prejuicios y después llega la empatía, ¿no? Así que como primera estrategia la escucha activa, trabajar nuestros propios prejuicios a la hora a la hora de escuchar y ponernos en el lugar del otro y no tampoco pensar que el otro tiene las mismas herramientas que yo para abordar, nunca decir esto yo en tu lugar hubiera hecho y por qué no hiciste y por qué, bueno, no, obviamente cada uno tiene sus herramientas y ante la misma situación cada uno seguramente actuaría a base de esos recursos que se tienen entonces nunca obviamente entender el contexto que tiene el otro a la hora de resolver de acuerdo sus propios recursos no darle digamos uno la solución porque no no hiciste tal cosa eso tiene que ver con lo que dice Omar Sí, está bueno lo que dice Omar porque lo que decís vos Mari yo me acuerdo Juli, bueno, justo no estás una compañera del cuerpo pero me acuerdo cuando trabajamos en un espacio digamos a Don Orem nos quedamos todo un fin de semana preparando un escrito para una persona digamos en situación de violencia que era urgente ¿no? entonces tenía que firmar y nunca llegó a firmar entonces como esta nada una frustración bárbara y esto que dice Car ¿no? como el no entender qué pasó si nosotras trabajamos un montón y bueno digo por eso dimos como lo más estructural ¿no? como para poder pensar en estas situaciones ¿no? esto que decía Car bueno las relaciones de poder estas cuestiones que nos atraviesan a todos como decías vos Mari ¿no? de estos estereotipos los tenemos todos y poder sacar estos estereotipos de nuestra práctica profesional lleva un montón de tiempo y todo el tiempo los tenemos que estar repensando no es que decimos un día ¡ay listo! me levanté sin estereotipos ni prejuicios no digo es algo que tenemos que trabajar es algo colectivo por eso esos espacios son súper importantes ¿no? me parece poder charlar entre todos hoy justo escuchaba una de las abogadas del cuerpo que está en Formosa y lo que nos contaba es que estuvo con una entrevista con una mujer que casi que estuvo como casi dos horas con esta que ella suele no suele tener entrevistas tan largas y demás pero lo que me decía justo era esto en relación a la escucha y que ella ahí se dio cuenta que en realidad esta mujer que era muy desordenado la demanda no sabía qué quería pedir qué medida era como muy desordenado su relato y ella ahí se da cuenta que en realidad lo que necesitaba en ese momento esa persona era ser escuchada en ese momento y entonces dice bueno ¿por qué? porque era una mujer que esto no tenía a sus padres digamos era muy chica el agresor era muy grande bueno a lo que voy es que también ahí se dio cuenta de que la entrevista y que después iban a venir después en otra entrevista posterior iban a poder ubicar mejor las medidas que iban a tomar y el proceso la estrategia digamos para el proceso pero en ese momento ella se da cuenta de que lo que necesitaba esa mujer en ese momento era ser escuchada por eso también a veces tomarse el tiempo nosotros los psicólogos en el sentido estamos un poco más acostumbrados a que las entrevistas sean de hecho de eso trabajamos pero a veces no siempre es así y uno hace estas cosas como automáticas ¿no? bueno casi como un checklist bueno pasa esto pasa esto y en realidad a veces ganás tiempo porque cuando vos tenés una buena entrevista conocés la singularidad escuchás un poco más la diferencia entre esa persona y otra y vas a poder pensar mejor las medidas y las defensas y ganás tiempo después ¿no? como que por eso leía en el chat esto ¿no? de lo automático de las leyes y de no está bueno de hecho acá me hace pensar un poco Miriam ¿no? esto que dice bueno tenemos una ley de violencia con solo artículos 11 artículos que se aplica de forma automática pareciera que las resoluciones son un copio y pegue ¿no? de hecho me acuerdo de una situación en que era una mujer y como que hablaba de O todo el tiempo o sea claramente habían copiado y pegado y bueno eso pasa digamos pero bueno ¿qué hacemos nosotros como profesionales? ¿no? esto lo vamos a compartir las clases que vienen con las compañeras pero bueno no solo tenemos la ley de violencia familiar sino podemos empezar a introducir digamos las convenciones de derechos humanos que son muy claras y son herramientas muy concretas que se pueden utilizar acá en el ámbito local esto de la cuestión estructural no tengamos miedo de ponerlo ¿sí? poner que es una persona en situación de pobreza y que eso hace que haya una desigualdad estructural está bien ponerlo entonces hay que ver si digamos poniendo todo eso seguramente la resolución puede ser automática no digo que va a ser algo dos más dos es cuatro ¿no? pero digo bueno ir marcando esas cuestiones haciendo esa introducción en el Poder Judicial bueno después en una apelación por ejemplo va a ser mucho más fácil decir bueno pero yo vengo planteando desde el minuto cero digamos que hay una cuestión estructural que hay violación de derechos humanos en esta digamos sentencia como bueno tomar estas herramientas que tenemos porque sabemos que el derecho digamos no es algo que es un regalo que nos cae del cielo y que lo tenemos y que bueno sino que son productos de luchas sociales y que esas luchas sociales no se ganan cuando ganamos la ley sino que después hay que seguir peleándola luchando lo vamos a ver con la cuestión de aborto digamos ¿no? ahí todos muy contentes con el tema de que salió la ley pero después hay que seguir militando seguir activando para que esa ley en concreto se aplique como queremos nosotros ¿no? que es con una mirada feminista interseccional y demás está que arde está que arde me muero a ver bueno después leí lo de que no hay casas de resguardo por lo menos son la plata no hay forma de darles asistencia económica hay mucho que trabajar en violencia para ser efectivo coincido totalmente Miriam faltan recursos digamos pero hay que buscar las formas o tejer esas redes necesarias para trabajar en violencia de género ¿no? digo me parece que es importante y también para las personas en situación de violencia estas redes digamos se conocen por ejemplo las personas trans no van a ir a cualquier lugar a hacer a buscar asesoramiento van a buscar asesoramiento donde saben que no van a estar discriminadas por su identidad de género ¿no? entonces así como las personas buscan esas redes nosotras como profesionales también ¿no? digo como hasta por lo menos hasta que lleguen esos recursos de los que hablás me parece que esa puede ser una buena estrategia no digo que la única lo podemos hablar no sé cara y vos que pero digo la de tejer redes me parece una ahí estaba pensaba en la práctica en la tarea en lo frustrante que suele ser cuando no están los resultados esperados o no es fácil el acceso a ciertas cuestiones digamos todas las tareas el estado en sí y todas las instituciones hay esto desborde esto se escucha mucho ¿no? y de hecho nos pasa en el cuerpo también trabajando pero sí pero sí lo que tal vez le sirva una mirada ajena a la práctica cuando yo me acerqué a trabajar con abogades me di cuenta de que tienen una herramienta que tal vez cuando uno tiene las cosas cerca no se da cuenta entonces pero cuando uno ve de afuera tal vez sí puede valorar y tiene que ver con la función a mí me gustó mucho la función del escrito tal vez me dirán que en algunos no sirve para nada pero en otros me parece que tal vez la función del escrito porque a ver no es casual que un escrito tenga una parte que tenga que que diga argumentos me parece que la parte de fundamental de por qué pido esto pido lo otro y como argumento me parece que en ese sentido es como una herramienta súper potente de hecho me acordaba de la jueza de Leticia que había hecho en el fallo había hecho un juego le había puesto machiruro creo que ahora le salió la sentencia podemos coincidir o no con el modo pero sí fue visible o sea se visibilizó algo y fue a través de una sentencia y fue a través de algo escrito entonces me parece que tal vez es entendible cuando uno pide articulaciones con otras instituciones o otras cosas que puedan abordar que sí que ahí se ve mucha frustración porque no todas están las instituciones y dependen los lugares la verdad que el Provincio de Buenos Aires es como somos un oasis porque cuando empezás a pensar en otras regiones de la Argentina es muy complicado también pero sí me parece que ustedes ahí el Poder Judicial el dispositivo judicial es un gran dispositivo de consolidación de ideales y de mitos y porque porque es un gran consolidador de mitos también lo es para revertirlo y para contrarrestarlo por eso es que me parece sumamente importante laburar estos espacios y en la práctica de ustedes también entiendo que la frustración ahí es como difícil pero a veces cuando hay una buena un buen alojo no, cuando hay una escucha activa o empática a veces ahí se hace la diferencia en la persona que va tal vez no se logren grandes cambios en las vidas de las personas pero a veces mínimas cosas cambian en las personas en las historias me parece que eso también es como lidiar con la frustración sería equilibrar ahí un poco no estar todos frustrados pero tampoco encontrar algún algo que nos reconforte en la práctica me parece yo quería sumar algo perdón Maru coincido con ustedes también que faltan muchos recursos por parte del Estado por suerte de a poco vamos teniendo algunos pero sepan que nosotros podemos solicitar el acompañar podemos solicitar el apotenciar trabajo en lo que tiene que ver en el ámbito de desarrollo social que se pide a través del Ministerio de Mujeres de Nación tenemos los dispositivos duales no solamente quedarnos con el botón antipánico sino también tenemos en aquellos casos de mayor en la situación de riesgo alto sepamos que tenemos esta posibilidad de los dispositivos duales que se solicitan a través de los expedientes hay diferentes recursos que de a poco van apareciendo y sabemos que todavía son escasos y falta muchísimo por hacer pero también se puede articular con organismos del municipio del área de género donde también hacen atención del área de salud mental desde provincia o sea por ahí son recursos que no se conocen que una vez como abogado o abogada de la profesión liberal no tiene conocimiento pero que muy poquito y de forma escasa hay algunos recursos para poder abordar la situación de violencia y no solamente desde los jurídicos sino también desde los ecosos sociales Sí, sí está bueno lo que decís José y pensar que desde los jurídicos también tenemos bastantes herramientas ahí leía lo de la ley de violencia familiar pero bueno tenemos la ley nacional que digamos se equipara a la ley de violencia provincial a la violencia a la de violencia nacional así que la podemos utilizar digamos la debemos utilizar lo mismo lo que decíamos de los comités de la CEDAW bueno lo vamos a ver mejor la clase que viene con las compañeras del colegio pero bueno esto también son herramientas desde el derecho que tenemos ahí en el chat Cecilia dice que bueno que hay medidas que a veces son inevitables por ejemplo si la persona vive en el mismo terreno con la familia de su ex ¿acaso podemos pensar en una restricción de perímetro? claramente no y ahí es donde debemos ser creativas y ver qué es lo mejor que se adecue para sacar a esa persona de la situación de violencia concreta como que ahí la palabra creativa está bueno pensar que cuando trabajamos en esas situaciones la creatividad digamos está full la creatividad ya sea individual o colectiva también está está bueno pensar que por ejemplo ustedes ahora este espacio donde se conocen pueden pedir información o pedir apoyo digamos a sus colegas me parece que eso también es una buena herramienta ante una situación compleja como por ejemplo bueno qué hacer si vive en el mismo terreno donde viven los familiares de su ex pareja bueno qué hacer ahí cuál es la estrategia concreta que podemos que podemos tomar no sé cara ahí si vos querés decir algo creo que hay una para vos car que está más abajo que habla de si te hizo un perfil psicológico no hay forma de que te lo hagan los cuerpos técnicos siempre desbordados no tenés dónde derivarlas para ser asistido es muy frustrante el ejercicio como ahí el tema de los cuerpos técnicos y el partido es verdad eso es verdad es verdad que los ahí habría que ver bueno obviamente que es el caso por caso pero nosotros también ahí no siempre a veces los informes psicológicos en ese sentido tal vez también pueden haber otras herramientas que también hagan un acompañamiento psicológico que puedan dar cuenta de ese proceso que está sucediendo a la persona a veces no siempre está bien que cuando uno pide un informe al equipo técnico tiene otro peso pero si uno justifica digamos o pide al juez por oficio que dé cuenta de por ejemplo si la mujer ya está atendida ya tiene una terapia tiene un tratamiento tal vez eso es más factible que pueda dar cuenta esta psicóloga que está trabajando que si pido un perfil o demás y a veces no siempre eso por un lado habría que ver el caso por caso pero también a veces no siempre pedir un informe psicológico pueda dar cuenta del contexto de la violencia tal vez una recolección de los testimonios de testigos y pensar una amplitud probatoria digamos capaz que eso es mucho más contextual y que pueda dar cuenta más de la violencia que un informe individual de una psicóloga y demás eso a veces también a veces pensar también en categorías comunitario barrial de grupo a veces también eso ayuda hay lugares donde las mujeres puedan recurren más al comedor a la asociación al grupo que puedan dar cuenta de eso que un informe psicológico individual igual hay que ver los casos y entiendo que cada caso es particular pero sí eso se escucha mucho el desborde de los turnos del equipo técnico eso se escucha mucho me quedé pensando esto de la interdisciplina hablaban del trabajo interdisciplinario que me parece que bueno si pudiéramos homologar entre la intersección y la interdisciplina me parece que va en esa línea de poder escuchar en el cruce nosotros cuando escuchamos los casos escuchamos el mismo relato pero escuchamos el cruce entre lo legal entre lo social entre lo psicológico y cuando trabajás eso me parece que eso es como es mucho más rico los equipos digo de trabajo cuando están desde distintas disciplinas me parece que es mucho más rico pensar las estrategias en la intervención perdón voy a meter un bocado y de última después abrimos a quien quiera hablar también y más allá del chat está bueno levantar la mano y escucharse estaría buenísimo esto que vos decís Carla me parece es una herramienta yo lo tomé como un tips cuando no tenemos la herramienta de los psicólogos a mano cómo podemos vos desde la psicología armar un perfil que no sea a través de la intervención de un psicólogo esto que vos decís a través del relato de testigos que puedan ir digamos declarando o haciendo obviamente no es la misma disciplina no van a hablar desde lo técnico pero cómo poder suplir esa prueba que a veces no la tenemos de forma inmediata como quisiéramos por los turnos porque a veces los cuerpos técnicos tienen muchísimos muchísimas audiencias que realizar día a día cómo podemos ir suplendo nosotros incorporar para que los colegas y las colegas puedan incorporar cómo otras herramientas probatorias a través de qué herramientas podemos también tener hoy armando como un perfil o características que nos pueda servir nosotros para afianzar el perfil de una persona por eso me pareció interesante si podés reforzar en esto Carla la cuestión de yo voy a especificar en violencia de género y cuando uno piensa a la violencia de género desde un lugar contextual digamos desde un lugar que no es algo individual que me levanté y me dolió la cabeza y entonces es mío es mucho más fácil tal vez de pensarlo y de poder generar las pruebas estamos acostumbrados a pensar que el psicólogo es el que va a dar cuenta con la verdad científica del daño que tiene esa mujer haber padecido esa violencia pero en realidad cuando vos pensás en cómo se dan las situaciones de violencia si vos escuchás los relatos vos te das cuenta ahí que la vecina se dio cuenta la prima también el kiosquero también la escuela de los chicos la maestra un día me dijo que un día fui y bueno hay montón de otros o sea el tema es el relato el principio es el relato de la mujer esa es el gran prueba que ustedes tienen pero ustedes tienen que poder corroborar ese relato para corroborar ese relato no necesariamente tiene que ser un profesional que le va sino los testimonios de los que están también vivenciando eso que ella padece por supuesto que es difícil porque a veces la violencia se da en esos contextos privados entonces tardan ¿no? entonces viste esa pregunta de por qué no lo contaste antes por qué no denunciaste bueno porque obviamente se juegan muchas cosas la vergüenza el no querer poner mal a mi mamá o mi papá porque me pasa esto pero en algún momento eso se da cuenta entonces tal vez poder poder dar cuenta de ese testimonio o sea lo que hay que hacer es probar ese testimonio y ese testimonio ese relato no necesariamente tiene que ser por un psicólogo o un psiquiatra sino a veces puede ser yo digo el testimonio de la escuela de los chicos los vecinos a donde ella va a hacer tal cosa o tal vez a veces dejan secuelas y puede ser que no sé en un hospital no sé fui para hacer un estudio de cabeza porque me doy la cabeza y entonces hay todo un registro una historia clínica de esto de que son hay secuelas de la violencia padecida entonces tal vez eso también pueda como armar el caso y ser digamos no necesariamente la pericia o el informe psicológico va a dar cuenta porque de hecho a veces las mujeres no todas pero algunas tienen capacidad de resiliencia de poder generar y entonces no queda el daño cuando uno en una entrevista en dos entrevistas no podés tampoco observar si hay efectos o no o si hay o cuán cuán dañada está esa persona las cosas que perdieron también eso también hay un caso me acuerdo de una muchachita que empezó la facultad y después dejó y hubo toda una situación con el profesor o sea porque nada se pudo tomar testimonio de este profesor que le había visto que estaba re bien que había podido y de repente dejó la facultad y de repente dejó esto tal vez hay otros modos también de poder en realidad es dar prueba del relato de esa mujer es como la prueba tiene que estar ahí como consistir ese relato sería cómo consisto el relato de lo que dice esa mujer y en ese sentido también pensar que las pericias las hacen personas que muchas veces están como cargadas de ciertos estereotipos muchas veces vemos pericias que decimos por qué pedimos la pericia que muchas veces a veces refuerzan esos estereotipos de los que venimos hablando así que está bueno lo que decimos porque también después tenemos una pericia que es un poco en contra por lo que decimos porque no hay perspectiva de género y demás bueno cuáles son las otras herramientas con las que podemos contar hay una persona que quiera hablar perdón queremos escucharles por parte Romina Romina te pusiste en el chat ¿estás Romina? pusiste quisiera hablar Romina piró mal y a ver si te veo la repetición bueno cualquier cosa porque no la veo veo que tiene cámara pero no micrófono o sea lo tiene apagado el micrófono acá Romina la veo está está desactivada para hablar ya está ya está ahí está perdón ahí está ahora sí perdón no te quería activar el micrófono y me decían que no tenía autorización bueno ante todo buenas tardes estaba escuchando lo que decían muy atentamente es muy difícil para nosotros corroborar el testimonio tal que lo comentaba la licenciada fundamentalmente porque no es en algunas oportunidades casi en el 100% de los casos la violencia intrafamiliar o la violencia de género se produce en ámbitos privados la gran mayoría de los vecinos o amigos se enteran a posteriori de la denuncia de esta situación incluso se asombran entonces para nosotros es muy difícil y como siempre el ojo nuevamente se pone en la víctima porque hay que corroborar lo que dice me parece terrible para mí tener que hablar con el verdulero o con alguien de la escuela o con algún vecino conocido que realmente digan lo que ellos consideran porque inclusive el juez no lo tiene en cuenta porque obviamente la violencia en sí física económica verbal y demás nunca se produce de la puerta para afuera son contadas las veces en las que eso pasa entonces el testimonio que pueda llegar a dar el vecino o una amiga de la víctima no sirve porque es lo que ellos creen que sucede o lo que ellos consideran que puede haber sucedido entonces el juez no lo toma como prueba para nosotros es tremendo y por eso es que buscamos todo el tiempo el apoyo en el equipo técnico porque pareciera que porque si un psicólogo lo dice tiene mayor validez cuando en realidad ya digo como decía la licenciada si la víctima estuviera haciendo una terapia está bueno eso que hable su propia psicóloga pero me pasaban millones de oportunidades que hablo con la psicóloga de mi cliente y me dice yo si no tengo un oficio que me diga el juez que me pida esto yo no voy a hacer un informe porque me compromete la matrícula cuando yo pido el oficio de acá hasta que esto ocurre o sea yo no tengo una medida cautela de alguna situación así por eso también pasa con otros profesionales de la salud sean médicos psicólogos donde uno solicita un informe y no basta con un escrito nuestro porque ellos dicen que sus matrículas se pueden llegar a ver perjudicadas y cuentan cuestiones que tienen que ver con el secreto profesional simplemente quería plantearle a la licenciada que realmente para nosotros es un doble trabajo porque la escucha activa es permanente no hay horario para atender a víctimas de violencia no existe están las 2 de la mañana y te llaman ante una desesperación y vos salís y tratás de estar acompañándonos a la comisaría de la mujer o a donde sea el problema es ese es la burocracia y todos los casos previos que nosotros aparte de la escucha porque no somos psicólogos somos abogados tenemos un montón de trabas incluso todo lo que leían en chat en cuanto a los lugares de resguardo y sí, sí conozco que quizás hay formas también de obtener pensiones y demás pero también eso demora y la gente a veces más allá de que si hay gente que necesita la escucha inmediata y a veces es simplemente brindarle confianza seguridad hay un montón de personas que necesitan una solución urgente porque muchas veces es debido a muerte por eso nada simplemente quería dar mi aporte desde mi lugar muchas gracias 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 Romina es verdad es verdad acuerdo con lo que decís y nos enfrentamos día a día con todos esos obstáculos seguro lo que me quedé pensando con lo que dijiste que tal vez también a veces la violencia digamos dar testimonio de esa violencia no necesariamente es que yo vi cómo la golpeó sino que a veces los cambios en las actitudes son indicios de eso y que no necesariamente un testigo tiene que decir si la vi tal vez entiendo que lo requiera digo el proceso ahí no voy a meterme pero sí los cambios actitudinales en la mujer las cosas que dejó de hacer a veces esos son indicios o sea no necesariamente digamos ver que tiene un golpe en la cabeza es indicio o da testimonio de la violencia sino que hay otros indicios de la violencia porque justamente esto que vos decís se da en el ámbito privado y el agresor siempre es el buen vecino y esto es así no quería decir el colegio de psicólogos acá en La Plata tiene una línea de atención a masculinidades para agresores no sé el problema ¿sabes lo que pasa con el tema de los agresores? es que el problema es que ellos no van no ven el problema en ellos esto es así está naturalizado entonces es difícil ahí el acceso de ellos hacia un tratamiento y ahí creo que en el chat lo decían como el tratamiento por mandato a veces es complicado pero bueno que exista una línea digamos que pueda poner y que pueda visibilizar algo de eso ya es importante y está bueno más que nada la atención también y también coincido en que a veces siempre se pone ahí el relato para lo probatorio en la mujer y no se constata también los modos y los vínculos o el contexto o los antecedentes del agresor o la historia del agresor parece que eso también siempre está más puesto el foco ahí de hecho se me vino a la cabeza perdón me buscaba la pregunta exacta del caso de Neuquén que tuvimos el Ateneo el martes o sea las pericias la psicóloga creo que un poco hacer mención a apelar ciertos pedidos de pericias a veces que creemos que son necesarias cuando en realidad hay que evaluar la situación de la mujer los traumas que tiene por eso también es importante estar atento a los puntos de pericia que se solicita me vino el caso de Neuquén sí tal cual porque era un caso donde el fiscal pedía automáticamente la pericia a la mujer una escena de abuso muy cruda que no era necesario porque además estaba en tratamiento ella con una psicóloga en este caso lo bueno es que la psicóloga estaba dispuesta a dar un informe y entonces se podía como constatar pero aún así digamos esto es lo que voy aún así con la psicóloga con los mejores escenarios el fiscal pedía otra vez la pericia y pensar que lo científico o la pericia va a dar más cuenta de la verdad eso también está y a veces puede fallar la pericia en ese sentido porque a veces no todas las personas tienen secuelas y se ven ese es el problema y a veces no se puede ver y es contraproducente para la defensa eso también sí sí pensaba eso está bueno lo del me hace pensar que necesitamos también así como necesitamos profesionales del derecho comprometidas con la temática también necesitamos profesionales de la psicología comprometidos y comprometidas con la temática a mí me ha tocado la verdad pedir informes a psicólogos que han estado muy predispuestas y uno agradece eso entiendo Romina el punto que no todos los psicólogos y las psicólogas están dispuestos a veces a poner su firma en un informe aunque uno a veces yo tengo a veces la costumbre de yo hablar con los psicólogos no la parte para explicarle un poco en qué consiste el procedimiento qué es lo que uno busca que no es que es una pericia sino simplemente hacer con siempre un relato que está en tratamiento que fue por un trauma o sea no es necesario que haga un esquema digamos de una pericia con todos los puntos capaz que está bueno que nosotros como profesionales también le expliquemos un poco antes de oficiar tener como la práctica de si es obviamente estamos hablando de un psicólogo particular de nuestra clienta que nos sirva yo tengo la costumbre de siempre pedir bueno déjame hablar entre profesionales uno puede explicarle y en cambio de oficiar capaz que obtener voluntariamente un certificado antes de presentarlo y no caer con el oficio porque a veces sí se asustan los profesionales no saben para qué lo van a usar esto de la práctica de poder hablar nosotros con los profesionales para explicarles bien qué es lo que requerimos por qué lo requerimos que no es una pericia a veces con dos tres líneas que a nosotros nos sirvan de apuntalar qué es lo que necesitamos no dictar lo que diga pero sí qué es lo que necesitamos con ese oficio me parece que la clave está ahí no pedir por pedir como hablábamos al principio no hacer como medidas automáticas sino saber por qué lo pedimos cómo lo pedimos y explicar para qué se va a usar ese certificado puede ser algo positivo está bueno eso que decís Marina porque también acá me voy a poner en el gremio de los psicólogos no me voy a defender pero sí es verdad que hay una cosa de medio de susto de cuando viene un abogado jueces uno como que y más si sos particular querés rechazar pero también pienso y hago una mega culpa y una autocrítica a la profesión que si yo tengo un paciente y ese paciente o esa paciente o esa mujer también está atravesando un proceso judicial me parece que también la interdisciplina también ahí está porque a veces uno piensa solo en las instituciones pero me parece que también si estoy abordando una persona como psicólogo o psicóloga me parece que también en la medida en que uno pueda dialogar con este abogado esto que decís Marina está buenísimo porque los psicólogos eso nos asustamos si sobre el juicio me van a sacar mala praxis es como un informe denuncia mala praxis es así es como que no hay trato pegoteado y tal vez esto de poder dialogar aclarar bajar ahí que es solo un informe tal vez capaz que eso accede y no necesariamente en un informe psicológico uno tiene que expresar todo el digamos podés velar por el secreto profesional digamos y poder dar cuenta de la historia eso se puede hacer no necesariamente tenés que expresar todo del recorrido clínico de un paciente así que eso me parece que también es una autocrítica ahí para qué lástima que estoy acá estamos solo los psicólogos tendríamos que estar más psicólogos acá pero bueno no pero por eso eso que vos decís Carla me parece importante nosotros intervenir en una llamada para obviamente para explicarle bien para calmar al profesional que tiene miedo que no sabe para qué se va a usar para qué fines a mí eso me ha servido y la verdad que voluntariamente me han acompañado en la presentación muchas veces porque en la misma terapia ha surgido las cuestiones de violencia entonces tampoco pueden escapar a una situación que ellos están abordando y transitando desde el espacio de terapia que mejor pero bueno esto también de encontrar profesionales comprometidas y acompañar también bueno a veces puede darse y como dice Romina a veces no puede darse y también quería dejar algo antes de que sigamos que sigan las demás compañeras y compañeros que quieran hablar esto de la prueba del relato ojo que nosotros tenemos en la ley provincial la ley dice que basta el solo relato de la víctima también tengamos en cuenta eso no es que nosotros tenemos que probar el relato o los dichos del relato pero sí como práctica y lo vamos a ver en los próximos módulos uno tiende a acompañar prueba o elementos para fortalecer el relato digo yo no lo de probar porque la ley dice que no es necesario probar el propio relato pero sí para fortalecer es para consistir exacto y sobre todo cuando vamos a pedir varias medidas ¿no? porque capaz que una perimetral es la que más estamos acostumbrados pero hay medidas que son mucho más profundas que son más a largo plazo hay muchas jueces que tienden a pedir algún tipo de elementos que sirvan para fortalecer ese relato por eso habla me parece más de fortalecer el relato o acompañar el relato que de probar porque si no nosotros mismos estamos contradiciendo algo que debiéramos y todos debieran cumplir que es no es necesario el hecho el relato por sí solo de la víctima es suficiente para pedir las medidas que es lo que dice lo que habla la ley y todas las convenciones internacionales entonces en esto también tenerlo nosotros claros como profesionales perdón no sé quién más quería hablar hay una compañera creo que no sé porque aparece el apellido solo puso que también una estrategia puede ser traer a la psicóloga digamos como testigo eso está bueno digamos en caso de que no quiera como no sé quién está bueno como una estrategia a tomar después del chat no sé si alguien quiere decir algo hacer alguna pregunta si escuchamos sus voces sí estos temas del proceso perdón estos temas del proceso ahí habla García Larrufa ya hablás estos temas del proceso los vamos a hablar en todas las clases hasta la última vamos a hablar de pruebas de casos de todo pero bueno está bueno siempre volverlo a repetir García Larrufa ahora sí ahora que la tenemos que ahí no la veo dónde está ahí perdón pasaste vos ese Maru el número ese de la línea del colegio que digo o es otra cosa si no aclara que pasaste en el chat o pasaste información para que todos estén atentos al chat bien ahí puse el teléfono de la línea que dijo Car que se llama hablemos que es para masculinidades que ejercen violencia digamos de género y ahí puse el horario de atención también hay un montón hola qué tal buenas tardes yo tomo un poco lo que estaba diciendo recién Marina y para mí es de mucha utilidad cuando hay un profesional del otro lado un psicólogo un psiquiatra llamarlos y explicarles porque a veces hay como mucho temor mucho mito y demás entonces a veces explicándole charlando de profesional a profesional como dijo ella se logran los informes y a veces si uno dice de una manera obviamente amable si no dice bueno si no presenta el informe lo puedo llamar como testigos entonces lo sienten eso también como una como una presión puede ser y entonces participan con el informe en vez de ir como testigos porque es como que por ahí ir a tribunales y todo lo demás les es incómodo pero yo creo que siempre hablando se logran y para mí no estoy del todo de acuerdo con Carla para mí son imprescindibles los informes psicológicos y yo siempre los pido de las dos partes para mí son imprescindibles no creo que hay que pensar que pueden dar mal o lo que fuere para mí son son vitales por algo ustedes estudian lo que estudian y nosotros necesitamos las herramientas que ustedes tienen porque si hay algo que no nos enseñan mucho en la facultad nosotros es a tratar con personas y en definitiva nosotros tratamos con personas con sus emociones en situaciones difíciles así que para mí son imprescindibles los psicólogos los psiquiatras y más en situaciones como estas así que no tengamos miedo a que puedan salir mal no lo creo yo no, no, no no me refería a eso mi experiencia siempre es positiva con la intervención de ustedes no, no sí, sí, sí o sea yo pensaba en la línea de pensamiento cuando no lo hay digamos cuando decían este desborde y demás para poder pensar pero sí si el recurso de hecho es mucho más fácil y es más expeditivo en ese sentido me parece que esto está no es para para desacreditar el lugar o el valor del informe sino que a veces me parece que sí hay casos por eso te digo también habría que evaluar los casos a veces se suele pedir por ejemplo pericias para el agresor donde se mide por ejemplo que mida la agresión por ejemplo he escuchado puntos de pericia donde la defensa pide y lo que suele pasar es que por lo general los agresores en una entrevista no se ve la agresión porque es una categoría muy ¿cómo decirlo? es muy ambigua esa categoría para pensarla entonces a veces dice no tolera bien la frustración es consciente se desarrolla bien y el informe salió bien y no sale que es agresivo por decirlo ¿no? a eso me refería en esos extremos ah bueno en eso entonces ustedes nos tienen que enseñar a nosotros a qué es lo que tenemos que pedir en los informes por ese lineamiento a mí me ha pasado a mí me ha pasado en casos de violencia que por ahí en algún momento he llamado a un psicólogo o una psicóloga amiga que uno siempre tiene a mano y decirle ¿y qué informes pido? porque voy a hablar desde la ignorancia el famoso de las manchas que ahora no me acuerdo el nombre el Roger el Roger que no me acordaba sirve eso para marcar el tema de la violencia el tema de lo que puede surgir de la relación de pareja o el perfil de cada uno y me ha pasado que por ahí no están familiarizados porque por ahí no están familiarizados con este tipo de situaciones ¿no es cierto? pero yo a veces me siento como que no sé qué pedir exactamente para estas situaciones entonces está buenísimo que ustedes que son los psicólogos y que encima son los expertos en tema de violencia más allá de la violencia de género de violencia intrafamiliar o sea ampliémoslo más todavía que ustedes nos enseñen a nosotros qué tenemos que pedir cómo pedirlo me parece y otra cosa que sería buenísimo que en algún momento lo logremos que en las audiencias fueran interdisciplinarias porque vuelvo a decir nosotros tenemos una formación y tenemos unas herramientas y los psicólogos o los asistentes sociales tienen otras herramientas otras formaciones y que para estas situaciones son absolutamente valiosos eso muchas gracias bueno yo quería ah perdón me faltamos las tres Maru no no Maru no no solo quería decir que esto lo vamos a trabajar digamos más adelante y un poco pensaba que está bueno cuando tenemos una pericia positiva pero también lo difícil que es revertir cuando tenemos una pericia que es negativa ¿no? digo por eso está bueno que en las próximas clases vamos a trabajar quizás que no siempre hay que pedir digamos pericias el porqué porque después revertir esa palabra como ustedes dicen autorizada es mucho más difícil que digamos que si no estuviese no sé si se entiende a mí me ha pasado como profesional pedirlo por ejemplo en situaciones de discapacidad y después revertir esa situación fue mucho más difícil que si no lo hubiese pedido ¿sí? porque estamos hablando como decíamos hoy de cuestiones estructurales no es que el agresor es una persona enferma ¿sí? sino que estamos atravesadas por todas estas situaciones que hablamos hoy con CAR y que también se habló en la primera clase ¿no? esta frase de hijos sanos del patriarcado tiene que ver con esto con que no son personas enfermas es decir que quizás en la pericia no salga nada y después revertir eso se nos va a complicar como profesionales un poco eso como digo lo vamos a seguir trabajando lo voy a tomar para pensar en el encuentro siguiente porque es verdad que digamos no hay por ejemplo para medir la violencia la agresión no hay un indicador único no es que yo evalúo y digo tiene 50% de nivel de agresión no existe son varios indicadores y por lo general cuando el agresor se presenta en realidad es sumamente agradable no se lo ve inquieto ni cuando uno toma esa entrevista por eso que en ciertos casos hay acuerdo con lo que dice por supuesto que recuerdo con lo que decía la compañera anterior que no hay que demonizar al informe ni a la pericia no es una posición de demonizar y decir no, no pidan atrás va de retro a la pericia sino que en cada caso evaluar la pertinencia del pedido de la solicitud por ejemplo de la pericia en el agresor digamos pensar con qué objeto cuál es el objeto de la pericia qué es lo que yo quiero probar si yo quiero probar la violencia tal vez tendría que buscar otro recurso porque en ese sentido van a evaluar la poca tolerancia la frustración pero la agresión en sí no y entonces uno te puede decir bueno pero tiene poca tolerancia o se frustra demasiado pero eso no quiere decir o la impulsividad que no es lo mismo que la agresión digo hay cosas que tal vez me parece que es el caso por caso y la intersección vuelvo otra vez ahí que me parece que eso estaba bueno pero nada está súper rico y lo voy a tomar para poder trabajar en los encuentros que vienen está bueno y Carla a mí perdón me parece súper interesante esto de que decís no esperemos que la pericia diga 99.59 violento porque estamos poniendo demasiada expectativa que vos decís que no lo vamos a encontrar ¿no? quienes ejercemos sabemos que nunca va a pasar eso pero por eso no poner todo en esa pericia como vos decís me parece súper interesante Carla que lo van a profundizar en la próxima la próxima no me parece que la otra que se dé vuelta al encuentro pero esto de como vos decís ojo lo que pedimos en las pericias ojo qué esperamos de las pericias ¿no? que nos digan que es violento o qué o qué características estamos buscando en esa pericia esto es sumamente claro que tenemos que tener nosotros a la hora de cuando lo pedimos y qué expectativa ponemos en ese resultado ¿no? y como lo que dice Maru es fundamental después cuando la letra ya está escrita es más difícil revertir algo algo que no estoy hablando algo negativo algo que diga que no es nada por ejemplo ¿no? buscamos una pericia que nos diga que si tiene características o rasgos como punto de pericia ¿no? violentas y la pericia dice es sumamente agradable una persona sociable y ahí ya es como que todo lo que nosotros teníamos estructurado en nuestro escrito con dos, tres palabras ya nos vino todo para atrás entonces eso es sumamente importante por eso apoyarnos no solamente a la pericia que coincido con la colega obviamente es una ciencia y un saber que nos va a dar herramienta que nosotros no tenemos y que debemos apoyarnos pero ojo como la utilizamos me parece que ahí es donde vos querés poner el foco Carla ojo como la utilizamos porque no es la herramienta milagrosa no es la que nos va a salvar del juicio donde tengamos conciencia también de eso a la hora de elegirla como una herramienta o como una prueba más que introducimos en nuestros escritos no hay más preguntas hay comentarios no sé Maru y Kar si quieren agregar algo hay un montón pero está buenísimo porque en todo caso no sé si lo vamos a poder evacuar todas las dudas en este encuentro pero sí lo vamos a tomar para poder rever la clase que viene no la otra ¿no? Sí ya estamos en horario perdón Maru perdón ya No, no justo iba a decir eso que está bueno porque van saliendo esas cosas más digamos puntuales que lo podemos ir trabajando a lo largo de los encuentros en este sentido al ser larga la capacitación esto nos permite digamos evacuar las dudas y trabajar de acuerdo a sus intereses también así que bueno por nuestra parte creo que nada agradecer la escucha y sobre todo el intercambio que nos parece súper importante así que nada de mi parte al menos Kar estoy Sí, sí a mí me interesaba mucho más el intercambio por eso la idea era hacerlo dar más tiempo y me llevo un montón de estas inquietudes y los obstáculos para dar más respuesta y el tema sigue siendo esto me quedo pensando en poder armar mientras más sepamos también del agresor del perfil más fácil va a ser pedir qué queremos explorar y demás eso es lo que hay que seguir historizando teorizando me parece que eso está bueno así que no gracias agradezco también por el espacio que me parece que está bueno en estos momentos el encuentro con el otro y con las otras disciplinas bueno bueno vamos cerrando con José que somos las anfitrionas bueno ahí entonces se llevan tarea Carla y Maru las pericias punto de pericia en el próximo encuentro Carla vas a ser va a ser lo primero que van a apuntar todos los colegios que me parece súper interesante voy a a ver si hay que llamar a otro voy a tener que no creo no creo pero sí es un tema para seguir profundizando y dar herramientas concretas para los colegas a la hora de poder ellos introducir en sus escritos de cómo lo hacen es verdad que a nosotros esto se nos escapa de nuestra profesión lo que aprendimos lo aprendimos un poco a los ponchazos un poco por malas experiencias buenas un poco hablando con colegas pero que ustedes nos puedan dar estas herramientas de por lo menos los puntos de pericia qué esperar de la pericia qué no esperar de la pericia cómo la pedimos en qué el momento de la oportunidad también me parece que es un tema para charlar quedará entonces para el próximo encuentro con ustedes dos al resto de los y las asistentes gracias por estar en este segundo encuentro están todas registradas ahí en la participación que hicieron espero que haya sido una jornada fructífera para todos y todas así que nos volvemos a ver jueves que viene que ya nos toca el módulo 2 pasamos para para módulo 2 ahí sí vamos a ver más marco normativo volvemos con desde el punto de vista jurídico con con Paula Verastegui colega también de la casa y miembro de la comisión de género así que vamos a estar hablando un poquito de las herramientas desde lo jurídico para que nosotros utilicemos en las presentaciones y escrito que hagamos en sede judicial besos a todos José si querés cerrar con un saludo no es así no chau y ahí anotamos los mails de la gente que no les llegó el material así que ya estamos pasando al colegio para que se los envíen ya los tenemos ya se los enviamos cualquier cosa lo vuelven a reclamar Maru vos copiaste el chat para tenerlo sí ay te lo copio porque sé que a vos te gusta ver los comentarios listo buena práctica esa eso está buenísimo bueno son capacitadoras se dedican a eso está bueno gracias gente feliz jueves que terminen lindo descansen el fin de semana nos vemos el jueves que viene